El oso polar es el depredador terrestre más grande del mundo, y no te dejes llevar por esta apariencia, pues con un peso de 300 a 600 kilos y un tamaño que puede llegar a los 3 metros, estos seres son los reyes y señores de su hábitat, no existiendo depredador alguno para estos, cumpliendo su labor de super depredador. Tienen un olfato que humilla el de los perros, ya que puede detectar el olor de una foca bajo la nieve, a unos 20 kilómetros de distancia, pero una de las hazañas más épicas para atrapar a sus presas, es el cazar ballenas que llegan a pesar más de una tonelada, de una forma que lo hacen ver sencillo, en ocasiones distintas especies de ballenas quedan atrapadas, rodeadas de hielo, con un solo agujero donde puedan respirar, y las favoritas de los osos son las ballenas beluga, ellos esperan el momento en que salgan a respirar, y solo se lanzan al agua por alguna de ellas, y a pesar de ser uno de los animales terrestres con mejor habilidad para nadar, esto puede tomarle varios intentos, pero al momento de conseguir a su presa la saca del agua, usando solo la fuerza de su hocico, llevándose su bien merecido fe.